No hubo un amor tan profundo como el que te tengo Es cosa del otro mundo, sortilegio, magia negra Bruja, bruja, dime qué cosa tú me diste a tomar No es natural que yo te pueda adorar Intensamente, tan ciegamente, es brujería No es nada más, dime, bruja ¿A dónde fuiste tu brebaje a buscar? Quiero saber para embrujarte también Y que me quieras intensamente Aunque embrujados vivamos los dos No es natural que yo te pueda adorar Dime, bruja ¿A dónde fuiste tu brebaje a buscar? Quiero saber para embrujarte también Y que me quieras intensamente Aunque embrujados vivamos los dos No es natural que yo te pueda adorar No es natural que yo te pueda adorar No es natural que yo te pueda adorar